Buenas noches, bienvenidos a Sportalacantí. Sí, aunque uno sea una talibán de lo defensivo y aunque los resultados todavía están por ver, lo que parece con dos partidos, que está claro, es que con HL Alicante este año nos vamos a divertir. ¡Vamos al lío! El Hércules prepara su próximo partido liguero. El objetivo es seguir siendo líderes cuando llegue el partido de Copa. La Universidad de Alicante estrena su casillero de victorias en la Superliga Femenina 2. Charlamos con el capitán de HL Alicante, Edu Gatell, sobre el arranque de temporada. Ya os lo habíamos avisado, hoy teníamos a Edu Gatell por aquí. Teníamos ganas de charlar con él porque es el superviviente de la temporada pasada y seguro que nos puede hablar de cómo ha cambiado todo en apenas unos meses. Edu Gatell, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Pues muchas gracias, muchas gracias por tener aquí otra vez. Ahora no tenemos que empezar con apodos, ya nos quedó todo claro, así que la primera pregunta antes de irnos con la actualidad, como siempre, oye, ¿se nota mucho la diferencia de un vestuario a otro? Mucho más joven, cambio de entrenador, ¿cómo lo vive el único superviviente de aquello? Pues sí, se nota un cambio sobre todo en el tema de la edad, o sea, el vestuario de este año tiene una medida de edad muy joven, yo soy el único que quizá la sube un poco, pero bueno, eso hace también que, como vemos en los partidos, sea un ritmo mucho más rápido, mucho más alegre y eso supongo que también agrada al aficionado y para eso estamos. Enseguida seguimos hablando de baloncesto, que me apetece mucho, déjame que me vaya con la actualidad dos minutos y vamos con ello. Empezamos con el Hércules, hoy ha vuelto a los entrenamientos, se está entrenando en el Samaranka, porque se está resembrando el césped del Rico Pérez, prepara el partido frente a la Europa del próximo fin de semana con la idea, con el objetivo de ganar para mantenerse en el liderato y quién sabe si seguirá aumentando distancias. El objetivo no puede ser otro que llegar a ese partido de Copa frente al Burgos siendo líderes. Y mientras en el Intercity reciben este fin de semana, domingo a las 12 del mediodía, alcoholista al Atlético Baleares y es un partido que dice Cristo Romero, el protagonista de hoy, que puede ser trampa que hay que respetar a todos los rivales. Bueno, yo creo que venimos en un buen momento, sobre todo era lo que teníamos, esta espinita de puntuar fuera de casa y yo creo que lo hemos conseguido y creo que estamos mejorando bastante. Sí, la verdad que sí, que ya te digo, teníamos que sacar puntos fuera de casa como sea y al final lo conseguimos y ya te digo, yo creo que estamos mejorando bastante fuera de casa. Sí, bueno, es una posición que alguna vez he jugado y la verdad que me gusta y estoy para lo que me necesite el equipo. Pues nada, yo creo que lo primero no hay que mirar la clasificación, yo creo que cualquier equipo merece el respeto. Venga, y en el tiempo de polideportivo tenemos que hablar de voleibol. La Universidad de Alicante, después de perder en Madrid su primer partido de liga, conseguía el pasado sábado sus primeros puntos, dos concretamente después de ganar en el tiebreak definitivo, en el desempate 3-2 a Atarce. Fue por detrás casi todo el partido, pero la brillante actuación de su opuesta, Sabrina, y una buena reacción del conjunto del Humberto Villalón hicieron que se llevaran sus dos primeros puntos de la temporada. Este domingo, en San Joan, a Iderbi de la Comarca, se enfrentarán Renovac, San Joan y la Universidad de Alicante. Venga, y ahora sí, tiempo para el baloncesto. Decía Edu que él es el que sube un poco la media, uno se siente un poco el hermano mayor o el padre de todos esos niños que te rodean. Sí, la verdad que es un ambiente diferente para mí, es algo que nunca me había pasado. Siempre el año pasado sí que era el veterano, pero había más gente más cercana. Pero sí, cuando te das cuenta que cuando ya estabas casi en edad profesional, hay gente que aún tenía 10 años o 11 años, y dices, la verdad que hay buena diferencia, pero bueno, eso también hace que haya muy buen ambiente en el vestuario, porque todos también, yo me subo mucho también a hacer la broma, todos están para hacer equipo, para hacer piña, y eso es quizá lo que también buscamos para ser una familia, para ser un grupo unido y que se note luego también en la cancha. Para mí siempre es importantísimo esa cohesión de grupo, ¿no? Al final cuando ves un equipo que va todo a una, dices, bueno, cuando lleguen los malos momentos, sabes que por lo menos van a empujar todos en la misma dirección. Sí, eso está claro, eso es lo que también buscaba Antonio, y también yo al ser el veterano, Antonio también me comentó que quería que ayudase al equipo crecer en ese sentido, de ayudar a empujar a los jóvenes también a tener esa energía, de tener esa garra que yo quizá mostré el año pasado, pues quizá para ayudarles a entender cómo le gusta a la gente de aquí, cómo se juega en el Ferrandiz, y eso es lo que, pues bueno, lo que me toca a mí como capitán también este año, impartir un poquito de mi experiencia, y todos están dados a escuchar, y la verdad que se porta muy bien. No sé si es una puñeta que te hagan correr tanto, lo digo por el ritmo endiablado, ¿no? No sé si dices, bueno, mal, uno acaba con la lengua fuera rápidamente. Sí, la verdad que cada entrenamiento acabo con la lengua fuera, pero eso también me ayuda también a tener un buen estado físico, y también supongo que tampoco es tanto la carga que tengo en los partidos, este año quizá no es tanto minutaje el que voy a tener, pero bueno, mi rol en el equipo creo que ha cambiado como capitán o como veterano, pero bueno, para eso están los jóvenes también, para que corran ellos, que se desfoguen, y en los momentos quizá un poco más calmados para salir yo y ponerle mi experiencia. Me decías en un pospartido, yo estaba más acostumbrado a este rol que quizás al que tuve el año pasado, ¿no? No sé si el año pasado te sorprende un poco el que al final tantas cosas dependieran de ti, no solo en defensa, sino también en ataque. Sí, fue un rol que nunca había tenido, excepto quizá mi primer año en Castellón, que sí que tuve más importancia en el equipo, siempre que estoy acostumbrado a salir desde banquillo, a aportar mi energía y mi experiencia en todo lo que pueda, y el año pasado, por las circunstancias que se dieron, pues tuve la responsabilidad de tirar un poco más del carro, tuve también la suerte de que me salió bien, salieron buenos partidos, y bueno, fue todo muy rodado, la verdad que tampoco me sentí incómodo en esa situación, pero bueno, también me enseñó a aprender, incluso con 34 años, seguir aprendiendo cada año y cada temporada en cosas que en ese momento nunca había hecho. Y luego Edu, que ahora los deportistas os cuidáis mucho más, se cuida mucho más la alimentación, el estado físico, el descanso, fijo con 34 años, a lo mejor estabas pensando, no sé qué hago todavía aquí, y ahora con 34 años dices, bueno, me queda todavía algo de cuerda para seguir en esto, que eso también ha cambiado un poco, ¿no? Sí, pero yo lo haría quizá al revés, el año pasado, como no había tanto ritmo, quizá pensaba, bueno, este ritmo, aún puedo aguantar varios años más, con el ritmo que tiene Antonio, a veces pienso, no sé si ni llegaré ni en la temporada que viene, pero bueno, luego llegas a casa, por suerte en casa también está mi pareja y me ayuda también en ella a cargar con algunas cosas, y eso también ayuda a yo poder descansar, estar más tranquilo y poder estar mejor para el día siguiente. Yo, después de los dos primeros partidos, el de presentación frente a Movistar Estudiantes y luego el de... el segundo partido, contra Clavijo, le decía tanto a Antonio como a Sierro, oye, este ritmo se puede aguantar toda la temporada, ahora que estabas diciendo tú lo de off, este ritmo, ¿se puede aguantar este ritmo todo el año? Porque yo creo que todos estamos sorprendidos de ese ritmo constante que acaba ahogando a los rivales muchas veces. Sí, yo creo que sí que se podrá aguantar, porque la clave es que en los entrenamientos el ritmo es más alto, porque tanto lo atacamos como lo defendemos al mismo ritmo, quizá cuando estamos en defensa el equipo rival baja un poco, pero es que en los entrenamientos el que ataca va a ese ritmo y el que defiende intenta ir un pelín más fuerte, entonces es un ritmo que tenemos en los entrenamientos cada día y que luego en los partidos, depende también cómo vaya el partido, pues bajas un poco la intensidad o las subes, pero de normal en los entrenamientos ese ritmo es el que es constante durante todo lo que dura el entrenamiento y luego también se nota que pasa eso en los partidos, que ahogamos al rival en ciertos puntos y eso es nuestro punto fuerte este año. Otro de los puntos fuertes que me da la sensación que tenéis es que no hay una dependencia especial, sobre todo en ataque. Hay muchos jugadores que en cualquier partido tienen puntos como para decidir. En el primer partido fueron unos, en el segundo partido han sido otros, aunque no se consiguiera al final la victoria. da la sensación de que si uno tiene un mal día ofensivamente, mientras siga manteniendo el nivel de intensidad, no pasa nada porque siempre hay alguien que va a sacar esos puntos que tienen las manos. Antonio, antes ya nos lo dijo a principio de temporada, que frente a lo que es el equipo, primero antes de uno personal siempre está el equipo, pero por encima de todo está el baloncesto. Entonces, sí que está, algunos partidos que alguien ha tenido más protagonismo en el tema de puntuación, pero es lo que tú dices, no se depende de siempre el mismo, sino que uno puede tener el día, entonces, si esa persona, ese jugador, tiene el día, vamos a ayudarle para que siga en esa racha y nosotros aprovecharnos de eso. Entonces, yo creo que es una de las cosas que Antonio nos está inculcando, de no porque un día meta yo 20, el día siguiente tengo que meter, no, tenemos que jugar siempre por el bien del equipo y por intentar conseguir la victoria. Nombras a Antonio Pérez Cainzos que es un auténtico psicólogo, la sensación que da es que es un auténtico psicólogo de grupo. Sí, o sea, nos reúne muchas veces dentro de los entrenamientos y las cosas, él cree que están un poco paradas o la cosa no acaba de ir bien, entonces, oye, chicos, que tenemos que parar, venga, va, vamos a centrarnos, vamos a estar, pero luego también en privado te puedes escribir por el WhatsApp preguntando de cómo estás personalmente, que si estás bien o en la fiesta, en un momento del entreno que te ve un poco cabizbajo, oye, ¿cómo estás? ¿Estás todo bien? ¿En casa va bien? ¿Te encuentras bien físicamente? Es una persona que se preocupa mucho por su jugador y eso también nosotros lo agradecemos para no sentirnos solo como jugador o entrenador, sino tener esa confianza con el entrenador de poderle explicar si tienes algún problema y que te ayude también en ese sentido para luego en la fiesta poderla darlo todo y dejar los malos pensamientos fuera. Claro, porque igual el veterano sabe sobrellevar mejor esas situaciones porque ya habrá pasado por eso, pero con jugadores de 20 años, el papel del entrenador de saber por dónde llevarlos para que se sientan importantes, queridos, valorados y que esos momentos que a lo mejor les pueden pasar algo de factura a nivel emocional no se noten tanto. Sí, aunque hay muchos jugadores joven también demuestran que saben ser profesionales y pueden tener cualquier cosa fuera, pero cuando están en la cancha piensan en el baloncesto y para el baloncesto y eso también se agradece pues el hecho de si yo tengo algún problema en casa lo dejo en casa porque luego yo puedo estar cabreado, llego al entrenamiento y no porque yo esté cabreado tiene que ser, mi compañero tiene que pagarlo, entonces cada uno ahí es profesional, pero ya te digo, eso es lo que Antonio también intenta evitar de que las emociones de fuera entren dentro y los jugadores jóvenes por suerte están sabiendo lidiar con las cosas y que todo vaya a las sobre las ruedas. Da la sensación de que con el entrenador el entrenador se puede tirar horas hablando de baloncesto y explicando cosas de baloncesto, al menos la sensación que tengo yo cada vez que he hablado con él, no sé si os pasa que es un entrenador muy estudioso que es capaz de explicar muchísimas cosas de baloncesto como vosotros va un poco más despacio. No, no, o sea, cada entrenamiento corrige ciertas cosas que ha podido ver en el vídeo del entrenamiento, que corrige cada detalle para que todo vaya más fluido, para que todo sea más acorde a lo que su filosofía que él quiera mostrar como en el juego y ahí está nuestra capacidad de absorción que a algunos le cuesta más, a algunos lo pillan más rápido, pero bueno, en eso también él trabaja mucho en un día así y un día tras otro pues seguir en el tema de practicando las cosas para que luego llega el día del partido y esos pequeños detalles estén más pulidos para que la cosa vaya mejor. Edu, llega el partido frente a Movistar Estudiantes, le pegáis un buen baño, bueno, es un partido de presentación, Estudiantes llega como llega, que se baja del tren, llega Clavijo, se lleva también una buena paliza, no sé si, dices, a ver si la gente se está tomando unas expectativas superiores a lo que luego el baloncesto va a ser la realidad, oye, licencia para que cada uno sueñe tan alto como quiera. Yo, a mí, mucha gente cuando vio el partido Estudiantes, el resultado y luego también el primero de Clavijo, mucha gente, uy, alegante, puede aspirar a todo. Yo dije, como tú dices, Movistar, justo, Estudiantes, justo antes de llegar, llegó al partido que acababa de bajar del tren, también quizá podía pensar que al ganarnos de 20 iba a ser un poco más fácil, se relajaron, luego Clavijo te viene, es un equipo casi entero del año pasado de Plata más algunos refuerzos, su primer partido, quizá los nervios, no se sabe, pero bueno, luego el primer partido contra un coco de la liga como fue Coruña, si no nos llevamos a recomponer quizá las cosas se hubieran pintado mal, lo que pasa que supimos cómo recomponernos frente a un comienzo de partido un poco atascado, pero bueno, eso es lo que también nos toca aliviar y saber cómo jugar esos partidos y nunca desmerecerá a nadie, podemos empezar ganando de 20 pero en esta liga he visto remontar partidos 20 abajo y acabar ganándolo, entonces yo lo he sufrido contra Castellón, pero bueno, ya te digo, es poco a poco y nunca me echar más lejos del próximo rival. Sí que es verdad que el equipo hizo muchas cosas bien el día del último partido frente a Lima Coruña, lo mejor de todo lo que hizo a pesar de no tener la victoria es precisamente esa capacidad para volver al partido cuando contra un equipo como Lima Coruña lo normal es que a lo mejor Lima Coruña hubiera arrasado. Sí, sí, es algo que ya te digo, trabajamos mucho en esto en los entrenamientos, en situaciones de finales de partido, de cómo saber gestionar esos momentos y ahí también todo es mucho por el cuerpo técnico que durante la semana se trabajan muchas esas situaciones, entonces aunque las cosas vayan mal, la garra que se tiene de este equipo y las ganas de ganar y las ganas de aportar nuestro máximo, ahí está, o sea, jugadores nuevos en la liga como Brad y John que tienen ese carácter en defensa pero es que luego en ataque también te aportan, pues eso hace que si alguien está mal ese tipo de persona, ese tipo de carácter hace que los que tienen alrededor también se quieran sumar a aportar tanto en ataque como y sobre todo en defensa y bueno, eso es en lo que nos tenemos que centrar el hecho de que cuando las cosas vayan mal sepamos levantar cabeza y poder remontar el partido y cuando las cosas van bien pues saber controlar esa ventaja que podamos llegar a tener y no dejarnos ya por la situación de vamos ganando de 20 pues ya nos podemos relajar, no, si vamos ganando 20 pues tenemos que seguir y seguir hasta lo máximo. Enseguida te pregunto por los compañeros porque han llegado muchos y algunos me producen cierta curiosidad, antes estabas hablando de que no te puedes relajar porque cualquier equipo te remonta Estudiantes ya ha perdido Fuenlabrada ya ha perdido Burgos ya ha perdido no ha ganado Betis todavía no sé si te sorprende el arranque de la competición por algunos resultados o es que a muchos de estos equipos les cuesta a lo mejor coger un poco el tono porque es una liga muy dura. Sí, es una liga dura y ya se ha demostrado cada año se demuestra de que nunca te puedes relajar también es cierto de que siempre un rival que a priori está llamado a ser uno de los top 5 o candidato a ascender siempre está esa motivación extra de jugar contra ellos entonces también sumas el poder jugar en casa hay muchos factores que te pueden sumar para esa motivación extra de llegar a de llegar a ese partido y dar el 110% para poder ganar el partido entonces es una liga que nunca te puedes relajar y siempre siempre pueden haber sorpresas este año ya lo ha sabido yo creo con algunos resultados y eso da para que los cuadros nuevos como tú dices de este año entiendan de que en esta liga ningún partido es fácil antes de jugarlo. No sé si te ha dado tiempo a ver muchos partidos o resúmenes y si hay algún equipo que te haya sorprendido son solo dos jornadas pero que hayas dicho uff este equipo tiene mejor pinta de lo que uno podría pensar sobre el papel yo creo que todo el mundo podrá pensar que a priori ahora mismo Oviedo es un equipo que ya en la pretemporada ha ganado a Coruña el primer partido lo gana frente a Burgos el segundo lo gana también entonces son partidos que es un equipo que a priori puedes pensar uff hace poco aún están anunciando fichajes de Mar Peña-Roya o de Robert Cusial entonces no está formado pero sigue ganando y sigue ganando pues a equipos que están llamados a estar ahí en el top de arriba y al cual yo creo que es una de las revelaciones de esta temporada Hablando de tus compañeros que me había quedado pendiente no sé si hay alguno que te haya sorprendido especialmente vaya nivel yo el otro día Frank Guillén que comentaba en el Liga Andazón me decía Davidson nos va a dar tardes de gloria no sé si a ti te ha sorprendido alguno especialmente de todo lo que ha llegado a mí bueno yo en el momento que se van anunciando algunos fichajes pues cuando salió John le pregunté a Eguir porque sabía que lo podía conocer luego cuando fichamos a Brad le pregunté a Tuti Sabonis que estaba de entrenador ayudante en Zalgiris y había competido contra él y también coincidió y coincidió en eso que por ejemplo Brad aquí iba a ser un jugador importante ya no solo por el tema de notación sino porque en defensa también aprieta mucho su carácter competidor y su carácter de nunca rendirse se nota en la pista y quizás es el que más me ha sorprendido al ser nuevo en la LEP de cómo se ha podido acoplar tan bien en el equipo acoplar tan bien y sensación en la liga y aunque personalmente en cada partido le voy diciendo cómo poder tratar a según qué jugador porque hay alguno que hace más flopping alguno que le gusta más poner la mano pero bueno también creo que es mi punto a favor y mi trabajo a los jugadores nuevos que no saben mucho sobre los otros equipos ayudarles a entender cómo juega ciertos jugadores del equipo rival aparte también de los entrenadores de enseñarle los scoutings y todo lo demás pero yo creo que el que más me ha sorprendido ha sido Brad aunque ya venía de sobreaviso Es verdad que sí que ha jugado en baloncesto FIBA todos menos Taylor Harris que probablemente es el que más le va a costar la adaptación porque viene de un baloncesto totalmente diferente y siendo joven pues hay muchas cosas que todavía tiene que aprender pero el resto sí que tenía experiencia en baloncesto FIBA aunque no fuera en muchos de ellos en la Leboro Sí, como tú dices Taylor es el único que viene directamente de la universidad se le nota en algunas situaciones pero bueno el trabajo que también se está haciendo creo que con él en los entrenamientos y cómo entender y cómo dar a entender cómo se juega en la LEP pues también es parte de su aprendizaje en el equipo ahí es lo que el cuerpo técnico tiene que darle pues quizá metiéndole más scouting o quizá metiéndole más caña según qué punto pero se está adaptando muy bien y la verdad que también es una gozada verle entrenar y verle jugar Este año habéis cambiado una cosa en el pospartido y es que le dais la vuelta a la pista entera para saludar a todos los aficionados que el año pasado quizás siempre era el mismo homenaje pero este año se ha abierto a todas las gradas Sí es una cosa que Antonio lo dijo al principio de la reunión una de las reuniones que tuvimos al principio de temporada en el vestuario que él quería sobre todo tener esa cohesión con la grada de como dar las gracias por haber venido a animarnos entonces él lo propuso y al final del primer partido en casa al hablamos también Brad y yo al ser los capitanes le hablamos qué le parecía le dije el ritual que había con la Cali y que luego justo al momento pues que empezaríamos a dar la vuelta de honor dando las gracias a la afición le pareció bien entonces yo creo que es una tradición que es bonita porque hay muchos chicos que se quedan en el otro lado de la grada al otro lado por donde nos vamos y que se quedan con ganas o de pedir una foto o de chocar aunque sea la mano la ilusión que da eso pues a mí me gusta tener esa conexión con la grada y creo que a todos los del equipo también le gusta el sentirse querido pueden ser ya solo dos partidos que hay muchos que me vienen y me dicen esto es así de loco cada partido le digo sí y espérate que los partidos sean ajustados y ganemos ajustados que eso ya es una bombonera y dice pues qué divertido me gusta vivir esto así entonces yo creo que al aficionado le gusta y a nosotros también nos gusta tener esa conexión con la grada viendo al equipo bailar en frente de la Cali el primer día es un equipo como decía vuestro jefe de prensa con mucho flow sí está claro que siempre hay algunos que más algunos más que menos como por ejemplo Moose o Kevin que le gusta mucho el flow y así bailar delante de los aficionados pero eso hace que tengamos esa unión como equipo o sea nos lo pasamos bien dentro fuera de la cancha y creo que aunque sea ese poquito trozo de baile celebrando con la Cali pero creo que se ve esa cohesión del equipo esa unión que tenemos de pasarnos los bien ser un grupo de amigos un grupo familiar y básicamente es lo que quería Antonio desde el principio y poco a poco estamos trabajando para que esa unión sea más fuerte Edu ¿dónde tiene que estar o dónde crees que tiene que estar el equipo a final de temporada? ¿qué objetivo tú ves al equipo ya después de varias semanas entrenando con los primeros partidos y dices aquí? desde el corazón te diría que lo más arriba posible o sea si se puede ser top 1 top 3 mejor que mejor pero viendo los resultados de la liga no te puedes porque a priori dirías uff hay un top 10 top 12 que todos pueden entrar en playoff pero algunos que yo a principio de temporada no los metía en el playoff visto lo visto también los meto entonces va a ser creo que es una de las ligas a priori más competidas de momento es lo que decía antes solo hay tres equipos que no hayan perdido un partido en la segunda jornada normalmente antiguamente siempre había muchos más entonces ¿dónde me gustaría que estar? pues siempre mejor el resultado del año pasado el año pasado quedamos novenos pues de allí para arriba o sea me gustaría estar lo más arriba posible y si en el playoff se pudiera llegar a alcanzar el factor cancha pues para obtener esa presión de nuestro público en el momento del playoff mejor que mejor pero bueno ahora es una vista demasiado larga yo creo y centrarnos aunque sea un poco típico centrarnos en el próximo partido que es contra Valladolid y que tampoco es un rival fácil la última Edu es la pregunta que se está haciendo todo el mundo a ver ¿te va a dejar Antonio Pérez que a Inzos tirar de tres? hay que volver a rescatar el hashtag de momento visto mis récords de anotaciones estos dos partidos creo que poco a poco pero bueno nunca se sabe ya os digo nunca se sabe yo tengo muy claro lo que es mi trabajo y donde tengo que ayudar el equipo creo que ahora mismo no está en tirarme un triple pero bueno nunca se sabe si ese pase a últimos segundos que nadie quiere tirarlo pues si me toca y lo meto pues vamos lo celebraré como si fuera un gol en la Champions pero ahora mismo creo que me tengo que centrar en otras cosas pero el reto sigue allí y también desde casa hay muchos aficionados y amigos también me lo repiten pero de momento veremos si llega algún día o no Edu gracias por haber estado aquí como siempre un placer charlar contigo de baloncesto mucha suerte en la temporada si no hace falta la suerte mejor porque será que el trabajo ha salido excepcional y seguiremos disfrutando de este HL Alicante pues nada muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en el Fernández nosotros nos vamos a marchar volvemos mañana con más Sport Alicante y mañana la protagonista llega desde Renovac San Joan eso será mañana sed felices buenas noches nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!